Ya, Puerto Raúl Maríbal Maceda, la localidad más antigua de la región de Aysén, lleva cinco días sin luz. Como comunidad nos sentimos frustrados, abandonados y molestos con esta situación. Nuestro comité de agua y luz ha buscado soluciones, dando su mayor esfuerzo. Pero aún no tenemos respuesta, ni menos luz. De parte del municipio se gestionó la rienda de un generador, el cual solo funcionó cinco horas. Venía en malas condiciones. Hoy los alimentos se pudrieron y los medicamentos perdieron la cadena de frío. Esto es un problema sanitario. Sumado a ello, nuestros artefactos eléctricos cada día tienen menos vida aguda. Este es un problema histórico de nuestra localidad. Somos pocos habitantes, pero merecemos un trato y vida digna y de calidad. Es nuestro derecho y se está vulnerando. Queremos soluciones ya. ¡Raúl Marí también es Chile! ¡Chile!